Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a abrir una de esas reliquias del pasado. El tesoro. Por supuesto, está con nosotros Arganza, como siempre, ya no hace falta la presentación, ¿no? Y vamos a reaccionar a algunos de mis primeros dibujos en la historia. Y de hecho, concretamente a mis primeros Gokus. Porque sí, yo también empecé dibujando Gokus en su día. Y bueno, en esta carpeta hay cosas que jamás imaginaríais haber visto mías. Así que, vamos allá. Un bossing del pasado. Chanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanchanch que a mí me gusta mucho, y que justo tengo a Detective Conan y una especie de Luffy raro, pero bueno, no pasa nada. Vamos a sacarlos y vamos a apartar la carpetilla, yo creo. Vamos a dejarla a un lado para poder centrarnos en lo que hoy nos atañe. ¿Qué es esto? Que es esta especie de cosa. Vale, tienes que decir edad y eso, ¿no? Sí, vale. Yo esto realmente... Espera, voy a meter un poco de zoom. Igual, de hecho, no voy a meter zoom, voy a meter zoom real. Zoom analógico absoluto. Eso es. Vale, yo creo que ahí se va a ver perfecto. Guay. Vale. Además ha quedado muy bien, no hace falta ni cortar. No hace falta ni cortar. No, no. No cortes algo. Esto está... Vale, esto es de hace como 300 años, más o menos. Yo creo que esto es de cuando yo tenía menos 273 años. No, yo qué sé, esto tendría yo 12 años, a lo mejor. Pero estos son de verano, todos estos. Que los dibujaba con mi primo, con Rodrigo, que le mando un saludazo. Que, de hecho, a lo mejor algún dibujo de por aquí también es suyo. Pero como dibujábamos igual de bien, pues bueno. Ya no nos acordamos de esas cosas. Así que, nada, vamos a ver. Parte de Dragon Ball. Aquí, bueno, tenemos un detective Conan y un Luffy. Que, bueno, dejan un poco que desear. La técnica era depurada. Me encanta el sombreado que le hice a este hombre. Que es como todo tiene sombra. Sí. Los contornos tienen sombra y tal. Y por aquí tenemos un Cridin. Que este, que no se engañe, porque parece que está bien dibujado. Pero este en realidad está calcado. ¿No ves que la hoja es más finica? Claro. Este está calcado. Y me concentré justo en depurar el trabajo de lápiz. Que ahí se ve también como era un obra maestra. Pero bueno, como esto va de Goku. Calcando esa prenda de bujar. Este vamos a dejarlo. Ah, mira. Son hojas de examen. Ah, no, no. Ah, no. Sí, no. Es de Mercedes. Paganos Mercedes. No sé de dónde se ven estas hojas. De alguna boletilla de sombra. Yo esta hoja, tenéis que verlo. Tiene perforado por los dos lados. Es verdad. O sea, ¿cómo era esta hoja? Tenía dos muelles así. Era un cuaderno un poco... Sí, eso era. No tengo ni idea. Me salió eso. Qué cosas se ven en el mundo. Vale, el Krillin vamos a dejarlo por aquí. Bueno, ¿qué decir? El uso del color. El uso del color. Este es mi primer Goku Super Saiyan. Que tenía... No sé, estaba enfermo, creo. No sé qué decir de esto, la verdad. Mola, tío. Estas cosas te traen buenos recuerdos o malos. Bueno, me ayuda a darme cuenta de que por lo menos algo he avanzado en la vida. Es técnica mixta. Es que a veces eres como rotulador pintado por encima con pinturas o algo. Es posible. Puede serlo. Sí, yo creo que en algún momento... Lo que he pillado. Pero no sé. Colorante. Mamá, colorante de la mailla. La típica caja que tienes llena de todo lo que sobra de material para pintar. Ahí está todo. Lápices, gomas, rotul, pinceles, todo tal. Bueno, aquí tenemos... Trabajo depurado. Trabajo bien depurado. Trabajo bien depurado. Sí, sí. Yo me... Bueno. Los Goku's, la verdad que a mí me costaba mucho el tema de los pantalones. Y concretamente aquí, no sé qué hice, que tiene dientes de sierra. Sí. Las proporciones... Estaba todo calculado. Yo he tenido alumnos de 40 años que cuando van a hacer la mano tienen que empezar ahí a comprimir porque... Pegas un papel así por detrás. Sí. O pintas en la mesa. Sí, sí. Entró. Nadie sabe cómo. Yo creo que empecé dibujando la cara y dije, pues le hago el cuerpo. Y además tiene esos músculos de voy a poner bultos. Sí, sí, sí. Pero yo creo que... Yo no sé si el cuerpo está calcado también, ¿eh? Porque lo mismo es eso. No, a ver. Calcaba mal, pero igual no tanto. No sé. No estoy... Este brazo creo que le... Esto fue después de luchar contra... Contra... ¿Cómo se llama? Contra célula que le partió el brazo, pues... No, en realidad esto no luchó contra célula. No pasa nada. No me matéis, frikis. De Goku. En algún vídeo tienes que resolver el misterio del cuaderno con perforaciones de los dos lados. Sí. Yo creo que tenía una máquina de perforar. Ah, y te entretenía con él. Sí, es posible. Porque esta no lo tiene y esto es lo mismo. Sí. Este tampoco, no lo sé. Es un nuevo misterio del universo para... Bueno, pues nada, más Goku. Este tenía un brazo un poco... Sí. Amor, por favor, los pantalones siempre hacían las formas estas. Es que es horrible. La clásica línea de pelitos aquí. Sí, sí. Las buenas proporciones, las manos... Ya sigo diciendo que las manos... Para lo horribles que podrían ser... Yo ahí veo un buen curro, tío. Sí, sí, no, está trabajado. Sí, sí, el pliegue ese del dedillo está bien visto. Está... Sí, sí. Sí, sí. La cara igual, la oreja me faltó para hacerle la parte de adentro. Es que estos eran otros tiempos. Aquí el pelo durísimo también, fatal, fatal. O sea, bueno, aquí yo jugando a hacer escorzos, yo era el King Yunji. Ya no sabía que existía aquí en Yunji en ese momento. No había nacido todavía. Durísimo. Uf, durísimo. Las ondas vitales. Uf. Las manos pequeñecas, que son típico de cuando estás empezando a dibujar, que te salen las manos y los pies chiquititos. Sí, sí. Y las caras, pobre hombre, es que... Y la línea de pelo horrible, es que madre mía. Sí, es durísimo, durísimo. Bueno, aquí ya empezamos con las técnicas avanzadas. Vale, aquí ya, aquí el entintado. No sé lo que le dice aquí en el pelo, en el cuello a este hombre. Tiene como una bufanda... Tiene como la barbilla chiquitita, ¿no? Es como... Sí. Esto, de hecho, esto es creo que pillé referencias para los tres y el dragón dije, pues me hago un dragónito guapo y salió una especie de cachorro de serpiente mutante. Me acuerdo que en su momento estaba muy contento de este dibujo. El tema del entintado lo llevaba a regular, me parece a mí. La técnica no estaba muy depurada tampoco. No... Pero oye, tiene ahí todas sus rayicas, los músculos ahí. Sí, sí, está... Este tríceps tiene como triple herradura. Sí. El caso era poner detallicos. Cuanto más detalles, más músculos. Aquí se me olvidó mejor entintar esa parte de la camiseta. No pasa nada. Durísimo. Nada, no tiene mucho misterio. Aquí se me mezclan ya con cosas de One Piece. El orden no era lo mío, eso está claro. Este. Este es uno de mis favoritos. Es una tortura para la vista. Tenía aquí de Inuyasha. Este me gustó mucho porque fue el primero que le empecé a meter así como sombras súper locas. Yo estaba súper orgulloso. Ahora lo veo y le digo, bueno, pues a ver. Hombre, es que hay que tener en cuenta las circunstancias. Según lo pillo, es que es lo que digo siempre, que tú cuando estás aprendiendo no tienes educado un poco el sentido del gusto y el criterio. Eso es el tope de Inuyasha. Y se te va. Ah, y mira, tengo aquí personajillos de One Piece también. Qué horror. Nada, hay que por dónde cogerlos. Y aquí hasta entramos en materia y ya el trabajo de color. Ya en color. Nivel avanzado. Sí, sí. Mira qué tramado. Sí, sí. Perfecto. Sí, además, tío, ha visto bien las sombras. O sea, la luz viene de ahí. Ya, eso. Cuidado, eh. Las referencias, chavales. El poder de las referencias. Esas cosas no se saben representar, pero se ve que están ahí. Sí, sí, sí. Madre mía. Este me gusta. Mira, está un poco tembloroso el rollo. Este seguramente, probablemente estos estaban calcados también. Bueno, igual también. No sé. No, igual no. No creo que calcase tan mal. Bueno, sí, ya sé. Es que ya sabes. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Sí. La juventud. Durísimo. Mira, este está currado. Este está trabajado. Este, yo es que creo que en ese momento me compré el primer cómic de Dragon Ball. Este así rojo, el tomo gigante. Y dije, bueno, pues voy a dibujar todo lo que pille. De aquí saco yo... Y de hecho, este es el otro que ya estaba ahí dibujado también. Ah, sí. ¿No? Sí, sí. Pero es con otro... A ver, vamos a comparar, vamos a comprobar si era calcado. Uno es color. Probablemente era calcado. ¿O no? Bueno, la onda vital esta es más... Sí. Pequeña. De ahí se ve un trabajo más refinado. Esto a lo mejor era un boceto, un concept. Ese, ese es el boceto previo. Que te pidió el editor y... Sí, aquí las letras también. También. Es que... Hay que hacer de todo, tío. Sí. Y esto es lo que pasa cuando no estudias. Y no te enseñan a hacer las cosas y... Y cuando tiene 12 años también, tío. Y cuando tiene 12 años a veces. A veces pasa. Bueno, horrible. Es que no sé ni qué decir porque es que es tan feo todo. No hay por dónde cogerlo. A mí me molan, tío. Líneas de relieve. ¿Sabes qué pasa? Que tú tus propios dibujos no los ves con mucho cariño a lo mejor. Son horribles. Porque dices, joder, yo hacía esto y estaba orgulloso. Sí. Pero yo creo que eso nos pasa a todos, tío. Pero cuando lo ve otra persona, dices, joder, pues con 12 años, ¿qué quieres, tío? Sí. Ya, sí, la verdad. Claro, pero luego te encuentras ahora por Instagram a un chaval con 18 que parece que trabaja ya en... En el último videojuego de... Sí, lo que pasa es que, a ver, no... Yo antes, tío, aprendías por tu cuenta. ¿Sabes? No... Yo cuando era pequeño ni había internet, tío. Ya, ya, sí, sí. O sea, no existía el papel todavía. No se había inventado. Eran cómics de piedra. Entonces eso era un lastre, tío. Seguro que hay gente que se lo cree si le ha dicho eso, tío. Pero cuando tú eras pequeño, hace 50 años... No, pero es verdad que no existía internet. Eso hay gente que no se lo cree, pero... Ya, ya, eso... No existía. O sea... No existía. ¿Y qué hacías? No me acuerdo ya, tío. O sea, te apañabas. Yo me acuerdo que te ibas a comprar un cómic a una papelería o a un kiosco. Compraba lo que podía porque traían... O sea, tú, por ejemplo, te mola Spiderman, ¿no? O Superman o Batman. Y entonces tú serías la colección, pero el del kiosco los compraba casco porro. O sea, como el que coge cuatro troncos de leña, pues lo mismo, ¿no? Pillaba así un puñado, los ponía a la venta y si tenías suerte de que serías, pero te quedabas ahí un poco pillado. Entonces con eso dibujabas, tío. Y si querías ver un libro de dibujo, te ibas a una biblioteca. Yo empecé dibujando con eso, con libros, con revistías de estas de los kioscos, que de repente había una de cómo dibujar, no sé qué, cómo dibujar manga, o las de d-books esas, que era la típica, te ponía paso número uno, circulito, no sé qué, paso número dos, tres rayetas, paso número tres, terminado. Que es el equivalente a Paper Monsters, pero analógico. Pero analógico. Sí, más o menos. En total. Vale, bueno, aquí trabajo de boli, yo sería un hombre experimental, me gustaba probar diferentes materiales. Y ahí veo un degradado con rotulador muy pro, tío. Sí, sí, el trazo está trabajado. Sí, sí, sí. La textura, este yo creo que estaba también calcado, porque las proporciones están demasiado bien para la soltura del trazo que hay. Sí, no, no concuerdo. Este no lo sé yo, este está enfermo. Luego tenemos más ondas vitales, este... Yo es que creo que los calcaba todos en esta época, ¿eh? Hombre, este bocetillo, ¿no? Este ahí muy corrado, muy corrado tampoco... No, pero las proporciones, tío, está muy proporcionado. Para la pose que es y tal, está muy proporcionado. Sí, esto no lo hacía ni de coña. Y estos ya sí que son todos calcaos de verdad, que además es que ni me molestaba en repasarlos. Este sí, porque este, bueno, lo hice directamente a Rotu, y pues oye, ni tan mal. Pero estos, 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 son de unas fichas que venían en los kioscos, que te venía el personaje con sus datos y no sé qué, y me dediqué a calcarlos todos. Tengo todas las fichas pintarrajeadas por encima porque las tenía calcadas, y no me molestaba ni en repas, ni en entintar, ni en nada. A ver, si ya está el trabajo hecho, ¿para qué lo van a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer dos veces? Sí, sí, y aquí tengo de todos. A este le dibujé, es que este tenía como un aura así de luz. Sí, 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 bien trabajado. Sí. Y Goku, y ya está. Y todo evolucionado. Y buenos tiempos. Goku, mira, este claro, esto calcao, ¿qué esperas? Es que, es que... Sí, pues eso, ahí está. Bueno, yo no, porque yo cuando salió Goku ya tenía 82 años. Más o menos. Pero todo el mundo ha pasado por una etapa Goku. Yo creo que cualquiera ahora mismo ha pasado por una etapa. Si no es Goku, es Naruto, y si no es Naruto, será... El equivalente de la época. El Attack on Titans ahora o alguno de esos. Sí, yo cuando era pequeño había los cómics de Marvel y ya. Porque si no te tocaba Heidi o Marco o cosas de esas. Claro. Que era algo triste dibujar. Por eso a mis hijos no les voy a dejar ver dibujos ni nada, porque se me van a desviar del camino y nada, nada. Yo no voy a tener. No quiero ser responsable. Claro, no, se me había olvidado ese punto. Que hay una opción de... Que para eso hay que tener los primeros. Sí, sí, sí. Pues sí, nada, durísimo. Es un vídeo bastante... Es un vídeo de... A mí me ha molado. A mí me ha parecido muy duro, pero bueno, yo creo que es interesante que la gente vea... Yo mira, para que no te dé mucho bajón, yo prometo que voy a traer... O sea, los voy a buscar porque los tengo que buscar y buscar. Pero si encuentro dibujos viejunos, te voy a traer. Y vamos aquí a sufrirlo. Vale. Para que suframos los dos. Me parece bien. Sí. No sé lo que me voy a encontrar porque yo ni me acuerdo lo que dibujaba a ti. Pero algo encontraré. Yo tengo ahí en la carpeta, tengo eso, Goku... Tengo el dibujo de un Pokémon que creé para un concurso de Pokémon para ver si me daban... O sea, si cogían mi dibujo y lo hacían un Pokémon de verdad. Y me quedó bastante guapo, pero creo que no lo envié al final, no sé qué paso. Ah, eso... Porque el original lo tengo ahí, no sé si hice una fotocopia y envío una fotocopia. Es posible. No lo sé, pero el original está ahí. Ya, lo veremos próximamente. El verbo próximamente. Así que nada, esperamos que os haya gustado este vídeo. Bastante extraño, la verdad. Bastante... Pero yo creo que a la gente le mola ver que cuando tú has empezado, has empezado como todo el mundo. O sea, la única diferencia entre un pro y una persona que no llega a ser pro, es que la no pro en algún momento lo deja. Si no lo dejas, al final consigues dibujar. Garantizo. Sí, sí, total. Total, totalmente. Así que eso. Si queréis que hagamos más vídeos enseñando más cosas antiguas, más vergüenzas, pues dejadnoslo en los comentarios. Muy importantes, si no, no volveremos a hacer semejante barbaridad. Darle muchos likes a este... Muchos. Compartirlo y verlo muchas veces. Suscribíos y pasados por Paper Monsters, que si queréis aprender a dibujar para no tener que hacer estas soberanas barbaridades, pues ahí podéis aprender de manera muy sencilla. Así que hasta aquí este vídeo. Nos despedimos. Chao. Chao. Chao.